Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Muchas personas, antes de iniciar la sesión de visión remota, antes de ir a ver su cuerpo astral, dicen ¿Cómo estará mi cuerpo astral? ¿Cómo estará energéticamente? Bueno, es una duda que obviamente todos tenemos y que se hace un poco difícil desde el físico saber cómo está porque hemos visto muchísimos casos con muchas variantes de personas que en el físico tienen un nivel de conciencia muy, muy avanzado pero cuando conectamos con su cuerpo astral, su cuerpo astral está muy interferido, muy tomado al punto tal de que ese cuerpo astral está muy identificado todavía con los seres está en el medio de grupos de reptiles, de grises, de mantis y de un montón de seres pero él sigue identificado con estos seres considera que son sus amigos, sus guardianes, protectores bueno, esto se da un poco porque en las sucesivas encarnaciones ese ser ha estado muy involucrado con los seres a través de rituales de rituales que no han sido rituales muy livianitos han sido rituales de mucha invocación, de mucha llamada, de muchos sacrificios inclusive muchos rituales donde se han sacrificado seres, animales entonces esa persona en el pasado ha estado interactuando muy intensamente con todos estos seres pero resulta que en esta vida, por X motivos esa persona que empezó siendo muy ritualista los primeros años de su vida de repente, de un día para el otro, hace un clic se encuentra esta información, se despierta la entiende a la perfección desde el físico o sea, su cuerpo físico tiene muy claro cómo funciona el tema de las energías las interferencias, los arcontes, el engaño pero claro, todavía su cuerpo astral sigue con toda la inercia de las vidas pasadas con todos los contratos, las ataduras que han sido contratos y ataduras muy pesadas, muy fuertes entonces cuando lo vemos a nivel astral vemos que todavía tiene esa energía ha estado tanto tiempo trabajando con los seres ha estado tan impregnado que él de alguna manera está convencido que esa es su existencia que él es, él o ella es parte de estos seres porque durante muchísimas vidas pasadas los estuvo invocando, llamando, trabajando con ellos haciendo trabajos para terceros brujerías o sea que son, en definitiva se le dice brujería pero son acuerdos que hace la persona que está haciendo la brujería con ciertos seres espirituales espirituales porque son invisibles pero en el fondo está haciendo acuerdos contratos con todos estos demonios para ir a ayudar o a maldecir o a perjudicar a un tercero entonces esta persona ha estado mucho tiempo interactuando con estos seres tiene ataduras muy pesadas tiene contratos muy pesados que son contratos duraderos a muchas vidas futuras para 10 encarnaciones más porque ha hecho pactos ha hecho juramentos de sangre en el pasado en donde se ha comprometido por muchas vidas volver a seguir para trabajar con estos seres o parejas que se han unido en sangre con rituales de sangre en el pasado en donde se prometieron mutuamente seguirse amando el resto de las vidas y bueno, todo eso genera una atadura porque todo eso se hizo como ritual y se hizo ante la presencia de una supuesta imagen, arquetipo, dios o lo que sea entonces quedó la atadura los arcontes obviamente toman nota en tu historia clínica anotan y dicen bueno, acá tenemos a estos los tenemos que mantener juntos en las próximas 70 encarnaciones y se vuelven a reencontrar y esas vidas de pareja han sido vidas altamente tóxicas porque justamente lo que le conviene a los seres es juntar personas que puedan generar mucha fricción emocional y bueno, la pareja es uno de los lugares favoritos de la interferencia para generar fricción porque primero aparece el amor el enamoramiento después aparecen los rituales de casamiento de que vamos a seguir juntos por siempre y después empiezan a llegar los hijos y empiezan a generarse un nudo una atadura de la cual después se hace muy difícil escapar porque todos los conceptos los preceptos religiosos, sociales y familiares de antes, no, obviamente le decían cómo te vas a separar vas a hacer sufrir a tus hijos y toda una serie de parámetros que lo tenían a esas personas atadas en una relación altamente tóxica infernal pero que a los fines de la matrix de la generación de la energía es una pareja y un grupo familiar altamente productivo porque su emanación energética es una emanación energética muy fuerte porque si hay sentimientos de por medio de genéticos entre mamá entre mamá papá los hijos más todos los lazos que alguna vez fueron lazos de amor como decían algunos textos por ahí de Brian Weiss era muy gracioso leer Brian Weiss al principio muchísima gente se emocionaba leía las historias de vidas pasadas en donde moría uno con el otro los otros eran sepultados por un terremoto por un tsunami pero uno igual se sentía muy muy emocionado espiritualmente por todo el desastre de vidas pasadas por las que había atravesado pero bueno era lo que había eran los comienzos muchísimas personas entraron por ahí por el tema de Brian Weiss y todas esas lecturas en fin bueno volviendo al tema de la pareja altamente productiva y del grupo familiar ellos en estos grupos familiares la manipulación los seres empiezan a crear proyectos proyectos con cada integrante del grupo familiar y van redactando el proyecto en la medida que ese grupo familiar crece en la medida que los individuos emocionalmente van migrando migrando de un set o configuración emocional van creciendo por lo tanto el traje biológico al crecer hormonalmente también va cambiando y todos esos cambios hormonales van generando un nuevo conjunto o parámetros emocionales entonces los seres en sus proyectos y a través de las adopciones reiteradas a cada uno de los integrantes del grupo familiar van readaptando la implantación la manipulación justamente para una mayor explotación o fricción energética dentro del grupo por eso una vez que se entiende esto y lo ideal serían que todos los componentes familiares que viven y conviven entendieran todo esto pero lamentablemente este despertar y esta comprensión normalmente se da en una persona adentro del grupo que se despierta y sabe que tiene que trabajar todos estos procesos emocionales que tiene que cortar que tiene que liberarse de todas las creencias pero el resto del grupo familiar todavía sigue atrapado sigue enlazado encadenado a toda esta inercia de creencias del pasado de su vida pasada o las que se le impuso familiar o socialmente entonces el proyecto en la campana en el grupo familiar es como si envolviera es como si arriba de esa casa o ese grupo familiar o a veces físicamente no están juntos pero están todos a nivel astral todos metidos debajo de la misma campana energética están siendo manipulados sometidos entonces cuando se despierta una persona nosotros lo vemos muchas veces que están metidos en una especie de tubos de prismas de cajas o suspendidos energéticamente o colocados en dispositivos que giran como como ruedas que de alguna manera el giro de esas ruedas hace que en su vida física se manifieste y su vida física se produce de la misma manera se va produciendo un caos atrás del otro primero por un tiempo parece que estuviera bien estuviera al derecho no tengo ningún bloqueo y todo marcha de maravillas y después de cierta cantidad de tiempo físico gira la rueda a nivel astral y en el físico empiezan a aparecer toda una serie de problemas inconvenientes a donde parece que está todo trabado y es imposible salir porque justamente se está provocando un reflejo en el físico del movimiento energético astral entonces volviendo al estado en que se encuentra el cuerpo astral en esos en ese en esa cuarta dimensión si la queremos llamar varía mucho de una persona a la otra y tiene muchísimo que ver con todo ese pasado que ha tenido y como ahora en el físico está desarrollando ese nivel de conciencia cómo está avanzando ese nivel de comprensión hay otras personas que nosotros entramos en el astral y están perfectamente despiertas entienden que el físico ha solicitado un proceso de corte de limpieza de liberación y están como esperando o sea están muy conscientes saben que tiene un cuerpo físico en la tierra y que el mandato del cuerpo físico es el que manda el cuerpo físico ata te mete en muchísimos problemas a nivel astral pero tiene el poder y la capacidad de cortar y desatar todas las ataduras que se creó en esta dimensión y entramos y estas personas están muy despiertas a nivel conciencia astral entonces la sacamos fácilmente porque quieren salir de ese lugar lo que no saben es cómo hacerlo no saben cómo hacerlo porque todavía están a nivel físico empezando a entender esta información y empezando a trabajar entonces el proceso de la visión remota del corte y la liberación es una ayuda es un empujón que le estamos dando a esa persona es sacarla de ese lugar porque la energía de ese lugar la tiene como paralizada es como una especie de parálisis de sueño como en el físico pero sería a nivel astral con toda una serie de dispositivos que están canalizando su energía que están provocando una absorción porque ese cuerpo astral está conectado al físico y toda la vivencia emocional del físico de alguna manera se está conectando a través de filamentos de energía de ese cuerpo astral y en ese cuerpo astral se produce la extracción exactamente igual como en la película Matrix en donde Neo está metido en estos cilindros sumergido en una especie de gel y cableado todo su sistema nervioso en este caso en la película es físico pero acá está cableado el cuerpo astral y a través de ese cableado ellos van recogiendo clasificando toda la energía emocional vital sexual todo lo que provee ese grupo familiar y en estos ambientes astrales hay los distintos grupos hay muchos grupos familiares infinidad de personas que están bajo esa campana energética de absorción donde todo se centraliza se clasifica y ellos utilizarán para sus fines esta energía esta energía que puede también ser destinada para armar una cúpula de protección para el planeta una cúpula de protección para otros seres que tienen intenciones más destructivas entonces se lo protege de esa manera con la misma energía generada del humano o se exporta esa energía a otros sistemas a otras granjas en donde se arman esas otras granjas también sistemas de protección para otros tipos de conciencia que no podrían ser como esta sino que directamente buscan llegar depredar destruir e irse eso por un lado por otro lado hay situaciones en donde el cuerpo astral está dormido sigue dormido se lo va limpiando se lo va sacando pero sigue dormido no puede tomar conciencia llega al final de la sesión y apenas empieza a escuchar ni siquiera está viendo ni siquiera vio todo el proceso tiene un adormecimiento muy profundo muy fuerte de muchísimo tiempo lo han tenido frisado a esos cuerpos astrales muchísimo tiempo entonces se mantiene durante toda la sesión prácticamente dormido cuando después sobre el final de la sesión se le cortan todas las ataduras los implantes se le limpia desencarnados recién ahí el cuerpo al sacarle toda esa cantidad de bloqueos de energía de interferencia el cuerpo recién ahí empieza como a abrir los ojos a despertar desde el lado astral y puede ser que su parte física esté muy despierta aquí en la tierra en la 3D pero tiene una inercia o estaba metido en una capa dimensional o en dispositivos que generan una energía de adormecimiento muy pesada una anestesia muy fuerte es como si a vos en el físico te van a hacer una cirugía y el anestesista se le pasa la mano con la anestesia entonces vos después de la cirugía estás durmiendo un montón de tiempo más del que debería tener que haber estado dormido o inconsciente bueno acá en el astral pasaría algo por el estilo esa energía esos fluidos donde están sumergidos los cuerpos astrales son tan densos tan pesados que ese cuerpo astral queda totalmente dormido cuando se hacen una segunda sesión porque yo le digo a las personas bueno ya está ya hiciste la primera sesión que es la más pesada es el corte más pesado más denso donde se limpia se está limpiando mucho pasado mucho pasado de esta vida y se está limpiando pasado de otras vidas entonces la primera sesión siempre la más densa la más pesada la más difícil a nivel astral cuando esa persona después de un tiempo yo le digo tomate seis meses un año para andar por la vida para seguir aprendiendo para llevar a la práctica los ataques que vas a tener porque los seres se van los sacas se van pero vuelven lo decía Don Juan le decía a Carlos Castañeda el volador se va pero vuelve va y vuelve la idea que tiene el predador es hacerte dudar y trabajar con la duda así como tu chispa de luz de alguna manera a vos te hizo dudar de todo esto de esta existencia de todas las creencias ellos usan el mismo mecanismo de la duda para después hacerte dudar si realmente esto es así si realmente vos sos un ser de luz que estás encarnado ellos te vuelven vuelven a a tratar de alguna manera de posicionarse en ese peldaño allá arriba donde vos lo tenías al principio ellos quieren volver a esa posición inicial de grandeza a ese lugar que ocupaba esos ángeles esos santos quieren volver y lo hacen a través del miedo de hacerte dudar no lo hacen amorosamente no hacen nada amorosamente y es ahí donde vos te tenés que mantener firme muchísima gente dice ay te he sentido ataques de pánico porque el ataque de pánico básicamente la gran mayoría por lo menos son ataques energéticos el ataque energético es un ataque que te es una energía que te está entrando y que te hace sentir una sensación o una emocionalidad de mucho miedo te activa el miedo muy profundamente te está activando un miedo de muerte porque en el fondo es eso y como nosotros tenemos tejido el miedo a la muerte muy fuerte acá en la parte física un poco están activando eso ese miedo y es ahí donde vos te tenés que mantener firme si ya sé que es difícil que te pueden atacar de mil y una manera y te pueden tocar el entorno y pueden tocar y joder a tus familiares pero vos te tenés que mantener firme porque no hay otra salida si vos llegas a volver a la rezadera y a la pedidera que es un poco lo que quieren estos seres que vos de alguna manera actives de nuevo los contratos que acabas de cortar y quemar va a ser peor te tenés que mantener firme y tenés que aceptar venga lo que venga lo tenés que enfrentar que vas a hacer es lo que hay y vos mientras más preocupado y más miedo tengas con algo ellos te van a tocar ahí muchísima gente está muerta de miedo no mirá si le pasen algo a mi mascota a mis hijos a mi familiar a mi mamá vos mientras más preocupación y más miedo tengas en eso más te tocan ahí no que el dinero mientras más preocupación y miedos tengas a la carencia y a la falta más te van a tocar ahí cuando vos decís ya no me importa esto este tema no me importa esta casa ya no me importa este auto no me importa estas personas si los quiero pero ya no me ato tan fuerte porque ellos están testeando y midiendo todo el tiempo el nivel de atadura el caño energético que te une con esa cosa o con esa persona para ir a tocarte y generarte caos ahí porque saben que tocándote eso genera mucha fricción emocional mucho dolor y es justamente lo que ellos quieren por un lado voltearte de nuevo hacerte dudar volver a posicionarse ellos en la posición que históricamente siempre estuvieron y a vos dejarte en ese plano de sometimiento y de control cosa que no tenemos que permitir les mando un gran abrazo a todos y nos vemos próximamente chau chau Gracias por ver el video.